Bueno, muy contentos estamos los que nos gusta el deporte y luchamos para que hayan buenos recursos para ayudarle a tanto deportista, a tanto talento que hay. Pues quiero contarles que me llegó hoy la ley 2023 de julio 23 del 2020, por la cual se crea la sobretasa al deporte y la recreación. Triste es porque dejaron la cultura por fuera, el arte y la cultura. Pero bueno, le toca a los gobernadores y alcaldes presentar en cada uno de los departamentos los proyectos de ordenanza y los proyectos de acuerdo para que sean debatidos y que sean los diputados y que sean los concejales los que determinen, de acuerdo a la ley que los faculta hasta el 2.5% que sean grabados todos los contratos que se hagan tanto en los entes municipales como en los entes departamentales. Esperamos a ver si el gobernador Víctor Manuel Tamayo presenta el proyecto de ordenanza a la Asamblea para su discusión y obviamente el señor alcalde Carlos Alberto Maya al Consejo. Son ellos los mandatarios los que tienen que presentar los proyectos de ordenanza y obviamente los proyectos de acuerdo.